Saludos amigos, muy buenas tardes. Dos condiciones que afectan no solamente la piel de la cara, sino la autoestima del paciente que la padece son el acné y la rosácea. La nueva tecnología está ofreciendo una posibilidad de curarla. Hace 14 años, desde que empecé el embarazo de mi segundo hijo, empecé a notar que mi piel empezó a cambiar un poco. Entonces, continuamente, continuamente, cada tiempo que pasaba, que pasaba mi piel más roja, más roja. Damaris se refiere a la rosácea que padece y que después de visitar tantos especialistas y tratar con diferentes medicamentos, no pudo encontrar el alivio ni la solución. Yo a veces lloraba de decirme, nunca en mi vida yo he tenido una piel así. Entonces, era triste, muy triste. El hidrofacial con antioxidantes y vitaminas le está dando la posibilidad, tanto a Damaris como a Melisa, que padece de acné, de sentirse por primera vez que existe una solución para ambas condiciones, porque el tratamiento funciona de adentro hacia afuera. Cuando te mira en el espejo, cuando te gusta, cuando te mira la foto, todo eso, pero es algo de ti, no de nadie más. Con este facial es más suave, te viene más adentro, te relajas. Si molesta, depende de tu acné, pero no es una cosa. Lo mismo sirve para hidratar las pieles que están secas, para mejorar la rosácea, para mejorar el acné, para controlar la grasa, cuando la persona tiene grasa generalizada. Y entonces, una combinación, esta máquina logra una combinación de tratamiento en uno solo. Y lo más interesante es que... Está diseñado para trabajar de adentro hacia afuera. Al utilizar serums, los serums penetran dentro de la piel. Entonces, la curación se va haciendo paulatina, de acuerdo a cómo vas haciendo los tratamientos, y se va curando la enfermedad de adentro hacia afuera. Desde la primera cita que tuve, que me hicieron la primera consulta, súper feliz. A mí sí me está mejorando. Qué bueno, porque estas son dos condiciones que afectan muchísimo la autoestima de la persona, su personalidad y su individualidad. Para más información, usted puede comunicarse con el número 305-774-1116. Muy buena suerte, soy su doctora Marixa Fuentes, Alina Guillermo.